A mí me gusta mucho esta frase que he escuchado que dice que los sanadores no somos aquellos que sanamos a las personas, sino que precisamente despertamos al sanador interno dentro de cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante donde estaremos hablando un poco de cómo creer y el fino arte de liberarte a ti mismo. Además, vamos a estar hablando de la técnica de liberación emocional, que es una terapia que permite corregir y restablecer el flujo de energía al estimular determinados puntos de los meridianos energéticos dando suaves golpecitos, escuchen esto, es muy interesante, con las yemas de los dedos. O sea, no se necesita ningún tipo de equipo, ningún tipo de conocimiento adicional. Así que con esa entrada para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda una región en español. Su nombre es Chadia Karawaminame. Chadia, ¿me corriges cómo fue tu nombre? Porque la verdad... Yo sé que es un poco difícil, es Chadia Karawiname. Ok, Chadia Karawiname. Así es. Chadia es psicóloga holística, es escritora y es speaker internacional. Ella tiene más de 10 años de experiencia compartiendo un mensaje de amor y esperanza para inspirar a cada uno de ustedes para que puedan vivir sus sueños. Chadia además combina la psicología con las terapias alternativas para ayudar a identificar los bloqueos que puedan estarles impidiendo a cada uno de ustedes vivir esa vida que realmente ustedes aman. Ella es autora del libro Creer, el fino arte de liberarte a ti mismo. A Chadia le apasiona profundamente el poder acompañarlos a todos ustedes en un tramo del camino y verlos florecer. Y ella está convencida que nosotros somos nuestros propios gurús. Y esto es un tema que realmente me encantaría profundizar contigo más, Chadia. Y que lo único que a veces nosotros necesitamos es un poco de inspiración y empoderamiento en nuestro proceso. Además de eso, Chadia es co-host del podcast Canalizando a Venus. Chadia, bienvenida. Alfredo, gracias infinita. Estoy súper feliz de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Ya sabes que tenía mucha ganas desde hace mucho tiempo, entonces estoy muy feliz de que el día de hoy se haya podido lograr ese encuentro maravilloso para que juntos podamos inspirar a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias por esa introducción tan bonita. Y aquí estoy dispuesta a compartir todo lo que he vivido, todo lo que sé, para que le resuene aquel que esté abierto y listo para recibir el mensaje. Bueno, como tú sabes, uno de los propósitos de estos episodios es obviamente agregarle mucho valor a la gente. Que las personas salgan de aquí con una idea o con algo que les ayude a transformar su vida. Porque esa ha sido tu misión y esa ha sido nuestra misión. Por eso me encantaría saber un poco más ese concepto del cual tú defines que tú estás convencida que nosotros podemos ser nuestros propios gurús. Háblanos un poco de eso. Totalmente, Alfredo. Nosotros con frecuencia creemos que las respuestas están afuera. Que si nos leemos este libro o hacemos este curso, o si vamos donde tal persona, o si cuando yo tenga X cantidad de dinero, como todo afuera, afuera, afuera. Y en realidad todo está dentro de nosotros. Yo creo firmemente que no hay nadie que sepa mejor que cada uno qué es lo que necesitamos. Lo que pasa es que hay momentos en los que necesitamos que alguien nos oriente un poquito, que nos guíe, que nos muestre el camino, que nos comparta lo que ya ha aprendido, y así nosotros podamos empoderarnos y despertar ese sanador que está dentro de cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho esta frase que he escuchado que dice que los sanadores no somos aquellos que sanamos a las personas, sino que precisamente despertamos el sanador interno dentro de cada uno de nosotros. Eso es súper bonito porque todos venimos de lo mismo, ¿no? Todos estamos conectados de la misma forma. Todos tenemos dentro de nosotros infinidad de posibilidades. Somos hijos de la divinidad, y la divinidad es abundancia, es amor, es luz, es prosperidad. Y eso es un concepto bien interesante, Chadia. Eso que acabas de decir, que nosotros además de poder ser nuestros propios gurús, también podemos ser nuestros propios sanadores. O sea, muchas personas no creen, o no están seguras del poder que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo para liberar esos bloqueos emocionales que pueden estar causando algún tipo de enfermedad dentro de nosotros. Hay muchas personas que quizás no entienden de qué parte de las razones de las enfermedades también es cómo nosotros nos encontramos emocionalmente. Y me encanta esa parte que tú dices, que nosotros necesitamos un poco de inspiración y empoderamiento en nuestro proceso, justamente para poder convertirnos en eso, para poder convertirnos en nuestros sanadores, para poder convertirnos en nuestros propios gurús. Lo que dices tú es totalmente correcto. Nosotros mucho de ese conocimiento lo tenemos interno, y lo que hace falta es alguien que nos ayude a despertarlo, que nos ayude como a elevarnos a esos niveles donde nosotros estamos viviendo en la mejor versión de nosotros. Totalmente, Alfredo. Es así tal cual como lo dices. Es simplemente esa manito que tomamos durante un trámite del camino y ya podemos seguir por nosotros mismos. Yo quiero que las personas que nos escuchen tengan una claridad que para mí ha sido profundamente liberadora y es que el trabajo de desarrollo personal, no me gusta la palabra trabajo porque conlleva esfuerzo, pero ese autodescubrimiento, el self-development, el desarrollo personal, es algo para toda la vida. Nosotros tenemos facilidad en hacer las cosas que son, por ejemplo, para el cuerpo. Nosotros nos lavamos los dientes todos los días, nosotros nos cambiamos de ropa, nos duchamos, tal. Pero pensamos que todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y emocional, es una vez hacer algo y ya está. Y después nos rayamos, nos da rabia, que por qué estamos repitiendo lo mismo, si ya yo lo trabajé, no importa, son capas y capas y capas. Y yo creo que nosotros sabemos, Alfredo, que en el momento en el que dejamos de aprender o de sanar o de conectar, nos vamos de este cuerpo físico porque ya seres de luz y de amor somos. Aquí vinimos a tener una experiencia humana a plenitud con todo lo que eso conlleva, especialmente a sentir la infinidad de sentimientos y emociones que están ahí disponibles para nosotros. Mire, y esa es una metáfora que es súper interesante lo que acabas de decir, nosotros obviamente todos los días tenemos que hacer algo por nuestro cuerpo a nivel de mantenimiento, como tú dices, cepillarnos los dientes. En el momento en que dejamos de cepillarnos los dientes, obviamente nos van a salir caries. Y lo mismo pasa con el desarrollo personal. En el momento en que nosotros dejamos el desarrollo personal, y yo pienso que muchísimas personas realmente no le dan importancia a esa parte del desarrollo personal, de estar constantemente monitoreándose a cada uno de ellos y ver qué son las emociones que los están quizás bloqueando a conseguir la mejor versión de ellos. Y si no lo haces todos los días, como cepillarte los dientes, obviamente te van a salir caries emocionales, podemos decirlos de esa manera. Te salen caries emocionales y después nosotros creemos que necesitamos ir a un dentista emocional para que nos cure la carie. Realmente, y en ese caso, lo que nosotros no entendemos, muchas personas no entienden, es que nosotros tenemos el poder, en ese caso particular, de hacer algo por nosotros mismos. Totalmente. Es así tal cual tú lo dices, nosotros siempre tenemos la posibilidad de conectar con esa fuente ilimitada de la cual somos parte. Entonces, si nosotros estamos en una institución que incluso en los momentos de dolor, de duelo, de angustia, de rabia, recordamos que nuestras almas son tan sabias que han trazado esta experiencia para cumplir con lo que nosotros necesitamos para nuestra evolución, yo creo que es muy liberador y es muy reconfortante. Porque ahí es cuando nos abrimos a la posibilidad de conectar con la certeza de que nunca estamos solos, de que no tenemos que hacerlo todo por nosotros mismos, de que siempre hay esa fuerza creadora de vida que la podemos llamar de mil formas, Dios, el universo, la fuerza, como quiera, cada cual, pero es la que nos mueve, es lo mismo que ha creado los árboles y que ha creado el océano y que ha creado los animales, nosotros venimos de ahí. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de recordar eso, ¿cómo se hace eso? Simplemente observando, simplemente asómate a tu ventana ahora mismo y mira esa abundancia de hojitas que están colgando de ese árbol o si puedes, date un paseo por la montaña o por el mar, simplemente es entrar en contacto con la naturaleza y observar en plena presencia lo que está a nuestro alrededor que nos recuerda que también nosotros vivimos ciclos, también vivimos estaciones y también tenemos la posibilidad de transformarnos una y otra vez. ¿Sabes qué? Eso que acabas de comentar es un ejercicio que yo practico muchísimo porque hay muchas personas que cuando se levantan o incluso durante su día viven en este estado mental de escasez. Entonces, obviamente, en ese estado mental de escasez lo que vas a manifestar es más escasez. Obviamente, más falta te van a hacer las cosas, el dinero, la salud, todo lo que nos rodea. Y yo, un ejercicio que siempre he hecho, yo siempre he dicho que hay abundancia en todos lados, en todos lados hay abundancia. Y como dices tú, es simplemente asomas a la ventana y ves un árbol y ese árbol tiene miles y miles y miles de hojas. Ves el edificio que tienes enfrente o la casa que está enfrente y tú te das cuenta, mira, nada más en ese edificio puede costar millones y millones de dólares. Cuando vas en la calle o cuando vas en el aeropuerto, estás en el aeropuerto y ves un avión, ese avión cuesta muchísimo dinero, o sea, que abundancia, abundancia, hay muchísima en la calle. Todo realmente depende en qué decidimos nosotros conectarnos. Nosotros nos conectamos con la escasez o nos conectamos con la abundancia que existe universal. Nosotros, yo siempre he dicho que hay para todos. O sea, el hecho de que tú tengas bastante no quiere decir que le vas a quitar a nadie más. Ahora, cuéntanos algo, Chavia, ¿qué te llevó a este camino, a este camino de querer hacer todas estas grandes cosas por todos estos seres humanos a los cuales has estado ayudando? Yo siempre he tenido la facilidad de conectar con las personas. Yo soy un amante fiel de los seres humanos, me parece fascinante todo lo que tiene que ver con nosotros, pero yo, Alfredo, solía ser una persona muy negativa, muy miedosa, muy enfocada como en el futuro, en lo que iba a pasar. Entonces, por ejemplo, mis hermanos se ríen porque yo salía de vacaciones y tenía un mes de vacaciones y yo estaba sufriendo porque en 30 días se iban a acabar las vacaciones. O sea, no habías empezado las vacaciones y ya estabas sufriendo porque se estaban acabando. Estaba viviendo en el futuro. Yo estoy convencida, Alfredo, que el sufrimiento humano se da por una de dos cosas. O estamos anclados en el pasado o estamos obsesionados con el futuro. Y presente en el aquí y el ahora no hay sufrimiento. Puede haber dolor, pero no hay sufrimiento. Entonces, yo sufría muchísimo y empecé a darme cuenta que tenía que haber una forma distinta de vivir. Ya me había formado como psicóloga, pero era algo mucho más clínico, psicoanalítico, mucho más estructurado, no resonaba realmente con quien yo era. Y así empecé poco a poco a descubrir un poquito más. Una amiga me dijo una vez, Ay, Shadia, ¿tú por qué eres tan negativa? Mira, mira toda esta película. Me hizo El secreto. Ok. El secreto que fue la puertecita para que muchísimos de nosotros entráramos a todo esto de la ley de la atracción, etcétera, etcétera. Correcto, sí. Y me vi esa película y me quedó resonando un montón. Y yo dije, wow. Igualmente a mí. Igualmente a mí. Sí, te pasó igual. Es maravilloso. ¿Me entiendes? Como que era como ¿Qué es este otro mundo? Y de repente un día arcángel Rafael. Y yo, ¿quién es este arcángel? ¿Esto qué es? Entonces ahí se me abrió otra puerta. Y después entonces empezaba como a adentrarme en la astrología y se me abrió otra puerta y se me empezaron a abrir puertas y puertas y puertas hasta que hay un momento en que yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Yo voy a combinar mi base de psicología, lo que trae todo esto de entender el alma y la mente de las personas con todas estas otras terapias y herramientas que a mí me han servido para aliviar mi sufrimiento, que a mí me han servido para estar más en sintonía, que a mí me han servido para estar más feliz. Yo así empecé a combinar las dos cosas y desarrollé mi método, mi, no sé cómo llamarle, que es la sanación intuitiva, que es esa conexión de la psicología tradicional con todas estas otras terapias energéticas, herramientas alternativas para poder identificar qué es lo que tienen a las personas estancadas y no les permite vivir su verdadero potencial. Y indiscutiblemente para mí la gran mayoría de las cosas si no todas surgen de nuestro sistema familiar. Entonces yo empecé a indagar en mi propio sistema, mirar qué piensa mi papá sobre el dinero, cómo vive mi mamá las relaciones de pareja, ta, ta, ta. Y empecé así, ¿qué pasaba con mi abuela? ¿Y qué pasaba con mi bisabuela? ¿Que mi bisabuela se murió en el parto? Ah, mi miedo de tener hijos, ta. Y empecé como a pelar, 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 y ahí empezaron a unirse todos los puntitos. Y dije, perfecto, yo estoy aquí para poder compartir todo lo que yo he aprendido con aquel que quiera escuchar. Si la gente quiere aprender o quiere adquirir más información, ahí está, está disponible. Simplemente es que la pidan, porque está ahí para todos. Y para mí me sirvió, estoy convencida que a las otras personas también les puede servir. Mira, muy interesante, muy interesante. Hay un par de puntos que tocaste allí que podemos desarrollarlos. Uno de ellos fue lo de la ley de la atracción y la película del secreto. Creo que la película del secreto fue como ese comienzo a abrirnos la mente de que nuestra mente es poderosa. Pero si tú, me imagino, no sé si estás de acuerdo, una de las cosas que también trajo la película del secreto fue que a ellos les faltó incluir una parte en cómo manifestar, que fue la parte de tomar acción, ¿no? Yo recuerdo que durante ese tiempo, cuando salió la película del secreto, todo el mundo decía, bueno, yo voy a pensar en mí delgada, 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 pero no importa. Yo puedo ir a McDonald's todos los días y no importa porque yo voy a estar delgada porque yo creo en la ley del secreto. Porque la parte de la película del secreto no mencionó es que si por un lado lo piensas, por un lado lo sientes emocionalmente y finalmente tienes que tomar algún tipo de acción para que eso suceda, ¿no? Y que vaya a tono y alineado con lo que tú quieres y McDonald's en ese caso no es lo que va a ir alineado con todo eso. Exactamente. Me pareció muy interesante y la otra es que al igual que tú sabes que cuando uno está en este mundo uno quiere ayudar a todo el mundo definitivamente. Uno quiere transmitirle el mensaje y tú ves cuando las personas ellos tienen ese potencial y tú quieres ayudar a impulsarlos y sacarlos adelante y es una dura realidad cuando te tienes que dar cuenta que a cada quien le llega su momento y no todo el mundo está listo para escuchar y no todo el mundo está listo para incluso escuchar un podcast como este. O sea, si las personas que están escuchando el podcast en este momento es porque necesitan escuchar este mensaje. Si no, hay muchas personas que están escuchando otro tipo de música e invirtiendo su tiempo en otras cosas. Entonces, eso me pareció muy interesante. Cuéntame algo. ¿En qué momento decidiste o cómo te llegó la inspiración de tu libro Creer el fino arte de librarte a ti mismo? Y sabes que me encantó cómo tú lo describes porque tú lo ves desde este punto de vista y es muchas de las cosas que hemos visto. Tú dices, a lo largo de nuestras vidas todos encontramos momentos en los que todo parece estar yendo mal, que me imagino que fue muy parecido a lo que te sucedió a ti. Cambios repentinos, personas entrando y saliendo a nuestras vidas, trabajos perdidos, cualquiera sea la razón, todos hemos alcanzado picos de soledad y desesperación. Todos nos hemos preguntado si somos los únicos que enfrentamos estos desafíos. Con este libro, Chadia quiere que sepa que nunca estás solo, que todos estamos conectados y que lo entendemos. Y estas son, con frases de aliento, van a encontrar las palabras precisas que necesitas para cada día y para cada situación. Al final, todos estamos llegando y todos estamos deseando estar conectados, necesitando sentirnos apoyados, soñando y alentados. Y ahí es donde tú haces la invitación. Es una invitación para que creas que todo tiene un propósito perfecto de amor en tu vida y que estás exactamente donde se supone que debes estar. simplemente debes enfocarte en el presente, hacer la felicidad, tu final objetivo y tener la seguridad de que absolutamente todo lo demás estará en su lugar. Me pareció muy bonito la descripción de ese libro. Cuéntanos un poco cómo te llegó a su inspiración. Muchas gracias, Alfredo, porque la verdad este libro es mi bebé, es un sueño que se ha materializado y la verdad yo he escrito desde que tengo uso de razón, ¿vale? Yo tengo libretitas repletas, repletas con poemas, con escritos, tal. Y yo siempre pensé que mi primer libro iba a ser una novela. Y pensé que iba a ser una novela y yo de a poquitos escribía mi novela, que eso da para otro podcast. Pero era como así y de repente a mí empezaron a... Siempre que yo compartía algo en las redes sociales, la gente que me seguía en ese entonces ni Instagram existía, era como más que tú en Facebook o así. Y la gente me decía ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no recopilas esto? Porque yo, ok, ok, ok. Pero yo siempre tenía esa gran fantasía de que a mí llegaría alguien y me descubriría y diría esta es la escritora del siglo. Y eso nunca pasaba y nunca pasaba y bueno. Y yo un día me vi, me acuerdo que era una noche en diciembre que estaba yo de vacaciones en Barranquilla, mi ciudad natal, en Colombia. Y me vi la película de Luis Hay, You Can Heal Your Life, Usted Puede Sanar Su Vida. Yo la vi, me encantó. Me encantó, Alfredo, y me encantó tanto que apenas terminé la película, yo dije, yo no voy a esperar que nadie me descubra. Yo soy la creadora de mi propia vida. Y... Lindo. Esa misma noche contacté a Hay House, la, bueno, la Publishing House de Luis Hay, que ellos tienen además como un ala para self-publishers que se llama Balboa Press. Sí. Y al día siguiente ya yo estaba en proceso de publicar mi primer libro. Tenía en ese entonces únicamente 36 frases. Ajá. Y mi mamá me dijo, no puedes publicar un libro solo con 36 frases, necesitas por lo menos 100. Y yo, ah, ok. Y me acuerdo que me fui a la peluquería y en ese entonces, no como ahora que uso mi pelo natural rizado, sino que en ese entonces me hacía el blower, como le decimos nosotros en Colombia, como le dicen ustedes, el secado, ¿sabes? El secado, sí. Y estando sentada escribí las otras frases en mi celular. Y al final... Eso fue un tratamiento de peluquería bien largo. Fue en un momentito, Alfredo, fue una canalización. Fue así, fue canalizado directamente y terminé con mis 100 frases, un libro súper colorido y dije, esto es. Y es lo que lancé primero en inglés en la casa de Luis Hay y ya después lo publiqué en español. Qué bonito, qué bonito. ¿Sabes qué? Entre las frases, una de las cosas que le he definido a la gente, ¿sabes que el secreto para mí, bueno, realmente tú ahorita tocaste un poquito acerca de eso, que nosotros estamos muy atados al pasado y estamos muy atados al futuro. Mi definición de depresión es justamente cuando nosotros estamos atados en el pasado, en lo que pudo pasar, en lo que pudo haber sido, en todos los escenarios que yo le pude haber dicho a esta persona esto, o quizás si yo no hubiese prestado este dinero, o no hubiese invertido en este negocio, si no hubiese hecho tal cual, como si pudiéramos cambiar el pasado para que nuestro presente fuera diferente. Y la ansiedad es justamente cuando, eso que mencionaste, cuando estamos siempre enfocados en el futuro. Si esto me pasara, eso que acabas de mencionar, si alguien me descubriera, si me saliera este tipo de negocio, si me saliera esta oportunidad y esas cosas. Y siempre estamos soñando en qué es lo que nos puede pasar en el futuro para que nuestra vida de repente se transforme y no tomamos ningún tipo de acción. Yo siempre he dicho que el secreto de la felicidad es aceptar todo aquello que no puedes cambiar. O sea, ahorita no puedes cambiar el hecho, en ese momento tú no podías cambiar el hecho que nadie te había descubierto, pero sí podías hacer algo para descubrirte a ti misma y tú misma, publicar tu libro y hacer eso, trabajar por cambiar tu futuro. Entonces, allí justamente una de las frases que tú colocas en tu libro que me pareció muy bonita es deja en el pasado lo que pertenece en el pasado, suelta lo que ya no sirve, un propósito de amor, no te preocupes por el futuro y el estrés de las cosas que no han llegado, enfócate en el presente, saborea cada momento, rodéate de personas amorosas y sea agradecido por todo lo que tienes. Eso me parece como un hermoso secreto de la felicidad. A mí me gusta muchísimo, Alfredo. Yo creo que como esto es canalizado y siempre en mis charlas lo utilizo un montón, es la forma de nuestro guía de la divinidad de darnos mensajitos y recordatorios. Así que, anda, dime un número, por favor, a ver qué mensaje hay para ti. ¿Un número de página? Que te venga ya, un número ya. ¿47? Un 47. Bien. Alfredo, si no te pones en movimiento, jamás llegarás a ningún lado y empieza a moverte. Wow, Que ya lo hace bastante, ¿no? O sea, tú estás tomando acción inspirada todo el tiempo. Así mismo, qué bonito. Hay otra en la cual tú dices, haz de la felicidad tu objetivo final y todo lo demás se acomodará. Y me parece bien interesante porque muchas personas siempre andan buscando la felicidad y realmente yo soy de los que opinan que la felicidad no se busca, la felicidad está dentro de nosotros. Nosotros siempre pensamos que la felicidad está en la siguiente película en el cine, la felicidad está en la siguiente serie, la felicidad está en la torta de chocolate, la felicidad está en el dinero que no me he ganado y realmente lo que las personas no entienden es que tienen que empezar con la felicidad dentro de ellos mismos. Mira, muy bonito el curso, la última frase que tengo por aquí que realmente me encantó que la vida no se puede controlar porque los planes tienen una forma de desmoronarse. sigue la corriente y dejas que las cosas sigan su curso y me pareció muy cierto, la vida no se puede controlar pero yo pienso que sí se puede influenciar con nuestras acciones, con las cosas que nosotros hagamos para que nuestra vida sea mejor. Mira, muy bonito y le recomiendo a todos nuestros oyentes que obviamente que consigan tu libro, tiene frases muy inspiradoras y de verdad que te pueden cambiar el día y conectarte con esa energía que te hace falta para que salgas a triunfar todos los días cuando sales en busca de tu sueño. Otro tema que me encantaría tocar el tema de la técnica de liberación emocional y como se dice en inglés EFT, Emotional Freedom Techniques. Me encantó porque en uno de los videos tú dices esto no es opus copus, o sea, no es una brujerita que la gente piensa de que, bueno, que yo me empiezo a tocar con los dedos en diferentes partes de mi cuerpo y ya se me... ¡Pum! Todo cambió. Y lo interesante es que en este momento hay más de 14 millones de personas en el mundo que están utilizando esta técnica. Es una técnica que realmente se ha expandido exponencialmente justamente por la eficacia y los beneficios que le trae a las personas. Por eso nos explicas un poco a las personas que no entienden qué es EFT o las técnicas de liberación emocional, qué es y cómo funciona. es una combinación de psicología moderna y medicina tradicional china, ¿vale? Todos tenemos meridianos en el cuerpo de energía y esa energía a veces se estanca, se queda bloqueada y cuando le damos precisamente esos golpecitos con las yemas de los dedos a esos puntos energéticos lo que le estamos haciendo es como un reset. Estamos permitiendo que la energía ¡Pum! vuelva y reinicie su movimiento y empieza a moverse y la verdad para mí una de las cosas más espectaculares Alfredo del tapping es que todos lo podemos utilizar uno no necesita a nadie de pronto para que aprendas al comienzo a mí me encanta por ejemplo que me guíen entonces yo tengo mis favoritos en YouTube por ejemplo Margaret Lynch o Brad Yates que tienen un montón de videos gratuitos yo voy pero en realidad es simplemente aceptar lo que está pasando verbalizarlo por ejemplo si yo tengo rabia el día de hoy aunque tenga rabia elijo amarme y aceptarme tal y como soy y primero enumeras y dices todas esas cosas que te hacen sentir mal por las que tú estás triste por las que tal las que tienes rabia y después que lo vas convirtiendo porque muchas veces la psicología positiva lo que decía era como ten buena actitud sonríele la vida echa para adelante y eso es bullshit porque no es ser auténtico si en este momento hay dolor profundo si en este momento hay duelo profundo si en este momento hay decepción yo no puedo taparlo con una emoción que no existe es como echar la basurita debajo de la alfombra y déjala de que ella se disperse sola ¿no? total entonces es realmente mirarlo y lo que el EFT o el tapping hace es precisamente eso es que es automático Alfredo yo soy una fan de esta técnica tengo un grupo gratuito que se llama tapping en español en Facebook ahí tengo retos gratuitos que la gente puede entrar y hacer mira tengo unos casos de una gente que es súper bonito o sea alguien que tenía en computarle un dedito y después de hacer tapping seguido ciertas veces se le curó por completo su dedito o manifestar dinero o sanar enfermedades fortalecer el amor propio hay una cantidad cantidad de cosas y lo que pasa es que es mayormente conocido en el mundo anglo la gente de habla inglesa tiene muchos recursos o sea por eso por ejemplo Brad Yates que es este señor no sé si lo conoces me fascina porque él tiene cientos de videos gratuitos para todo o sea ansiedad estresar pero claro está limitado únicamente a las personas que hablan inglés entonces las personas que hablan español no tienen tanto acceso entonces yo lo que he querido es dar a conocer lo mayor posible esta técnica porque yo creo que es algo que todo el mundo debería saber es que los niños la deberían aprender en el colegio para poder gestionar todo lo que viven entonces son ciertos puntos básicos los digo por ejemplo para que la gente pueda saber cuáles son entre las cejas al lado del ojo debajo del ojo debajo de la nariz debajo del labio entonces es simplemente dar esos golpecitos que puede parecer muy poco poco muy raro para el que lo hace por primera vez pero una vez ya haces un par de secuencias o de ejercicios se vuelve súper fácil como si tuvieras un tic nervioso en los dedos sí exacto entonces es maravilloso es una técnica que a mí me ha transformado mi vida y también la de cientos de personas con las que he trabajado ya entonces creo firmemente en esta herramienta como algo muy bonito mira me parece muy interesante un par de puntos que tocaste uno es que hay muchos recursos en el mundo anglo para las personas que están en inglés y como tú y yo conversábamos fuera de línea esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque vimos de que existe una brecha increíble con los recursos que se manejan en el mundo anglo a los recursos que están disponibles en español y personas como tú y personas como yo somos los que estamos justamente cerrando esa brecha para traer esos maravillosos recursos al idioma español para todos nuestros hermanos hispanocantes y lo que me lleva a mí a pensar es que justamente mira quizás ese es el programa que nosotros tenemos que crear para nuestros oyentes introducirlos un poco más en el mundo de la IFT y de las técnicas liberación emocional porque al igual que tú yo pienso de que esto es una herramienta que es muy fácil de hacer no necesitas de un psicólogo no necesitas de factores externos es algo que tú puedes mientras estás en el tráfico que estás normalmente lanzándole cualquier tipo de sartas a la gente que está atravesando te puedes practicarlo un momentico y balancearte porque una de las cosas que nosotros hablábamos anteriormente es que parte de esas enfermedades que la gente desarrolla es justamente bloqueos emocionales ¿sabes qué? hubo un artículo que yo leí hace tiempo que dicen que la vida de los seres humanos o sea nosotros tenemos una vida como hasta los 80 90 años obviamente eso se ha ido expandiendo porque hay nuevas obviamente técnicas hay la medicina evolucionado también pues yo pienso que más allá de que la medicina ha evolucionado nosotros hemos evolucionado y hemos aprendido a identificar todos esos bloqueos y una de las cosas que leí justamente en ese artículo que una de las razones por las cuales los seres humanos duramos 80 90 años es porque el músculo más fuerte que nosotros tenemos llega un momento en que no soporta más tanto sufrimiento y tanto dolor que nosotros nos causamos y es el corazón y ahí es donde realmente dejamos de vivir que si nosotros pudiéramos liberar todos esos bloqueos emocionales que nosotros nos ponemos en el corazón en los diferentes organismos cuando estamos pasando por estrés cuando estamos pasando por situaciones duras cuando nos dejó la pareja cuando perdimos un familiar cuando perdimos el trabajo todo eso se representa en el cuerpo todo eso se manifiesta en el cuerpo y es lo que nos lleva a desarrollar ciertas enfermedades de por sí incluso el cáncer se ha hablado de que cáncer también son bloqueos emocionales en diferentes partes del cuerpo y yo pienso que al igual que tú esto es una técnica que justamente te ayuda a liberar entre muchas de las otras técnicas que podemos utilizar te ayuda a liberar todas esas emociones todos esos bloqueos energéticos que más adelante se pueden convertir en enfermedades por eso pienso que es una herramienta que es súper útil y realmente me emocionó increíblemente cuando vi de que tú conocías esto muy bien porque pienso de que es un valor muy grande que le podemos estar dando a todas las personas dime una cosa ya sabemos un poco para qué sirve cómo piensas tú que nos beneficia aparte de todo lo que acabamos de hablar los beneficios del tapping para mí son ilimitados pero disminuyen la presión nos ayudan a dormir mejor nos ayudan a escucharnos y a verbalizar cosas que ni siquiera queremos aceptar es hacer click sin necesidad de hacer grandes hazañas o grandes cosas nos balancea nos da equilibrio nos da paz para mí es paz es impresionante porque cada vez que yo grabo un video de tapping yo puedo estar con la mente a mil o puedo estar tal y cuando está la gente que me está de pronto ayudando a grabar o alguna amiga o algo toda la habitación como que la frecuencia se neutraliza llega como un silencio una paz es increíble la energía cambia automáticamente entonces si eso se puede hacer en 5 minutos imagínate si lo hacemos de forma constante lo grandísimos beneficios que eso tiene para nuestro bienestar yo creo que vale la pena intentarlo vale vale la alegría es algo que vale la pena esa cantidad de dichos además yo creo que las palabras tienen mucho poder y eso te decimos vale la pena ninguna pena no aquí es beneficioso para todos intentar hacer el tapping probar oye que interesante sabes que no había analizado eso de vale la pena o sea vale como que dice vale el dolor vale el sufrimiento vale el dolor vale el sufrimiento que es eso interesante nosotros necesitamos muchas cosas absurdas no yo creo que es el momento de empezar a cambiar todo eso porque yo no tengo como vale la pena y después como que caigo en cuenta pero no he encontrado como un sustituto entonces vamos a pensarlo Alfredo y a ver si a alguien de los que nos está escuchando nos ocurre algo también que nos digan que podemos cambiar los hispanoparlantes por vale la pena algo que sea conectado con la dicha con la alegría que no nos lleve al sufrimiento y al dolor es como cuando decimos vale la pena el esfuerzo o sea la pena con el esfuerzo o sea lo mismo la pregunta oye que bien oye porque no invitamos Chadia yo sé que muchas personas quizás no nos están viendo porque no nos invitamos a que rápidamente un ejercicio de liberación emocional el más básico que les pueda dar un resultado súper rápido y lo hacemos aquí entre los dos ¿qué te parece? me parece wonderful me parece maravilloso solo nos están escuchando ¿no? entonces no nos no nos pueden ver entonces quiero que vamos a coger dos puntos ¿vale? que para mí son fáciles y todo vamos a ver encima de la cabeza en la parte de arriba donde es el sacra corona ok lo tienen identificado y el otro punto que les voy a dar es donde está la clavícula ¿vale? el color bone estos dos huesitos que se salen en la parte del cuello ok ¿vale? estaríamos hablando del punto al tope de tu cabeza justamente en el centro de tu cabeza ok arriba no en la parte superior sino ya como cuando la cabeza empieza a bajar hacia el cuello ok y estaríamos hablando del punto que está mucho más abajo de tu cuello que es donde se unen las dos clavículas ¿correcto? ahí en el centro entonces vamos a invitarlos a que cierren sus ojitos ok cierren sus ojos inhalen y exhalen profundamente obviamente si están manejando no lo hagan porque no está no, no, no párenlo y lo repiten después esto es importante solamente las personas que están quietecitas ¿vale? o incluso hagámoslo para para aquellos que van manejando también para que lo pueda hacer todo el mundo ¿ok? vamos a conectar con la paz siente conecta con una situación en tu vida a la que quieras traer paz en este momento puede ser una relación puede ser un asunto que te tiene pensativo puede ser alguna enfermedad ¿dónde quieres traer paz? ¿vale? y simplemente quiero que repitan las palabras que yo voy a ir diciendo lo pueden hacer en voz alta o en silencio por si tienen al jefe o alguien enfrente no pasa nada y pueden alternar entre un punto y el otro o pueden elegir simplemente uno de los dos puntos que Alfredo y yo les acabamos de decir ¿ok? pueden darse golpecitos en la parte de arriba de la cabeza o en el punto de la clavícula y pueden pueden ir eligiendo y van dándoselo golpecitos con la yema de los dedos cualquiera de las dos manos mientras vamos repitiendo esto hoy elijo y ya para comentarles algo a nuestros oyentes esos golpecitos que se refiere Xadias es como tapping ¿cómo traducimos tapping en español? como golpecitos muy ligeros son unos golpecitos ligeros son unos golpecitos suaves no sé si el sonido un poquito lo puedo decir aquí con el micrófono creo que si se va a escuchar golpecitos a esta velocidad más o menos con la yema de los dedos exactamente mano extendida sobre todo con los cuatro deditos sin incluir el pulgar así dándose o pueden ser con dos dedos o con tres dedos o con los cuatro dedos pero es más que todo con la yema así suavecito como Alfredo lo hizo en el micrófono simplemente decir hoy estoy listo hoy estoy listo para traer la paz a mi vida para traer la paz a mi vida durante todo este tiempo durante todo este tiempo he estado cargando he estado cargando con esta situación relación y cada uno dice lo que está cargando ok con esta situación ya saben y no sé cuál es la solución y no sé cuál es la solución por eso amado universo por eso amado universo hoy me quito del camino hoy me quito del camino y dejo de intervenir y dejo de intervenir te entrego el control por completo te entrego el control por completo para que todo se desarrolle para que todo se desarrolle de la mejor forma para mí de la mejor forma para mí y para todos los involucrados y para todos los involucrados hoy elijo recordar hoy elijo recordar que yo soy la paz que yo soy la paz que la paz está dentro de mí que la paz está dentro de mí que a partir de hoy, elijo el amor, inhalen y exhalen profundamente, y ya, cortito, un minutito, ¿cómo te sientes Alfredo? Excelente, la verdad que sí te llega a ese sentimiento de centrarte, de estar en paz, de estar tranquilo, y más allá de eso, también de soltar, de soltar, porque muchas personas no entienden que no se trata de agarrar estas situaciones lo más fuerte que podamos, sino se trata de, mira, en este momento no tengo la solución, pero yo sé que me va a llegar a mí y se va a manifestar, y lo sueltas. Totalmente. De que todo lo demás se manifieste. Oye, yo creo que esto ha sido de muchísimo valor y de gran beneficio para todos nuestros oyentes, de verdad que no tengo palabras, quiero agradecerte este tiempo que has compartido con nuestra audiencia, yo sé que ellos también te lo agradecen por todo el valor que hemos traído en este momento para ellos, y estoy seguro de que vamos a estar desarrollando bastantes programas contigo para darle incluso más valor a la gente que ellos merecen, ¿ok? ¿Algunas palabras antes de despedirte? Yo te agradezco de todo corazón, tengo el corazoncito lleno de amor y de gratitud, me ha encantado compartir este rato contigo, confío en que le llegará a las personas que están listas, porque no creo en las coincidencias, así que si tú estás escuchando este episodio es porque aquí hay un mensaje para ti, porque ha llegado tu momento de que dejes ir, eso que tanto te está pesando, para que recuerdes que no estás solo y que siempre, siempre, siempre estamos conectados y que venimos de la fuente creadora de vida. Gracias infinita, Alfredo, eres un ser maravilloso y soy material dispuesto, estoy al servicio para seguir creando y colaborando y creciendo y expandiéndonos contigo. Muchísimas gracias, y de verdad como dices tú, este es el mensaje que cada una de esas personas necesitaba escuchar para empezar a transformar su vida. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. ¡Gracias!